¡Muy buenas nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo muy interesante en el que os muestro cómo se representan en One Piece los 7 pecados capitales. Para el que no lo sepa, los 7 pecados capitales son una clasificación de los vicios mencionados en las primeras enseñanzas del cristianismo. Estos servían para educar a los seguidores de esta religión acerca de la moral cristiana. Espero que el vídeo resulte muy entretenido, y si es así dejéis un buen like y os suscribáis al canal activando la campanita para estar al corriente de cuando subo nuevos vídeos. Muchas gracias, comencemos. Creo que este es el pecado capital más fácil de relacionar con un personaje de One Piece Nakamas. Estoy seguro de que vosotros ya estaréis pensando en cuál es, ¿no vais a fallar? Claro que sí, Sanji, sin ninguna duda. Sanji representa perfectamente lo que sería la lujuria dentro de la serie, ya que es el personaje más influenciado por el amor y por el apetito sexual dentro de la serie. El concepto de lujuria original aúna también el adulterio y la violación, cosas que por supuesto no estoy atribuyendo a Sanji, pero en el sentido de que Sanji es el personaje con más pensamientos excesivos de naturaleza sexual y que tiene un deseo sexual desordenado e incontrolable, creo que he dado en el clavo. Si tenemos que relacionar el pecado capital de lujuria con un personaje de One Piece, ese es Sanji. A lo mejor he exagerado un poco diciendo que la lujuria había sido demasiado fácil de relacionar con un personaje y que sería el pecado más fácil de atribuir a uno. Porque cuando hablamos de la gula, es más fácil todavía que un personaje resalte en nuestra mente. ¿Quién sino Luffy para hablar de la gula? La persona más golotona de la serie junto con Jewel Ribboni, por ejemplo. Una persona que solo deja de comer porque tiene que respirar. Si por Luffy fuese, todavía estaría peleando contra Cracker con tal de seguir comiendo más y más garetas, y es la definición perfecta de glotón en la serie. La gula también se relaciona con el consumo excesivo de bebidas, borracheras u otras sustancias, con lo que en ese aspecto tendríamos que hablar de Hyozoou, el cual siempre se mostraba bebiendo y además ingiriendo los esteroides de energía. Pero como personaje principal, para hablar de la gula me quedo con Luffy, la persona con más ansia de comer y que come con mayor exceso en la serie. Me parece increíble y muy curioso, pero la mayoría de estos 7 pecados capitales se encuentran en la misma banda de los mojiguaras, y tratándose de avaricia… en efecto, Nami. Nami representa perfectamente lo que es un personaje avaricioso, pues como sabemos le encanta el dinero del mundo de One Piece y es algo que desea en muchas ocasiones. Estamos más que acostumbrados a ver a Nami con los ojos con forma de berry, o eligiendo el camino que mejores riquezas traiga a la banda, además de lamentando muchísimo cuando han perdido su dinero. Nami se basa en la avaricia por su deseo de tener dinero y de valorarlo de sobremanera. Curiosamente, la avaricia también se relaciona con la deslealtad, la traición deliberada, especialmente para el beneficio personal y los sobornos. Por lo que no está de más mencionar el caso de Kurohige con Tach, por el hecho de que su nakama encontrase la Kumonomi que él deseaba y su consiguiente traición. Y si hablamos de sobornos, solo puede venirse a nosotros a la mente la marina, la cual ha participado en momentos así. Otro pecado capital en el que un mojiguara aparece siendo protagonista, esto empieza a ser preocupante ya. Imagino que a todos os habrá venido a la mente Zoro al hablar de pereza. Todos somos conscientes de que Zoro haría cualquier cosa, todo lo que esté en su mano, por llegar a ser el mejor spachín del mundo. Incluso lo hemos visto entrenando duramente, pero por otra parte es el mojiguara al que hemos visto más perezoso, disfrutando de largos momentos tumbados sin hacer nada o durmiendo, algo que le hace parecer perezoso por encima de los demás. También existe otro personaje el cual parece estar cansado siempre y en un estado perezoso, y ese es Kuzan. El exalmirante es sin duda un perezoso confirmado, su actitud e incluso su forma de hablar lo dejan en claro cada vez que aparece en la serie. Si hablamos de ira hemos de centrarnos más en villanos de la serie para relacionar este pecado capital, aunque bien es cierto que Nami e incluso Usopp utilizan su ira muy a menudo. Creo que el ejemplo perfecto de ira es Doflamingo, siendo una persona a la que Luffy junto a Lo han logrado enfadar en muchísimas ocasiones, haciéndole perder la paciencia. En Tres Rosa pudimos ver la ira y la maldad de Doflamingo. Además, este pecado capital también se relaciona con el odio, lo cual casa también muy bien con Doflamingo, ya que despertó su haki el rey debido al odio a las personas y a su propio padre, por haberle condenado junto a su hermano a una vida miserable. Incluiría también a Jodie Jones en la ira, pues siempre ha mostrado odio y discriminación hacia otras razas. Desear el mal al prójimo debido a querer algo que el prójimo tiene me recuerda de nuevo a la traición de Kurohige con Tats. La envidia y la avaricia propicieron que Barba Negra asesinase una cama con el fin de conseguir lo que quería, la Yami Yami no Mi. Sin embargo, a la envidia puede referirse también a cosas no materiales. En ese caso creo que otro personaje es más acertado. Cavendish siempre ha envidiado la fama, popularidad y atención que Luffy acaparaba como pirata, robándole a él sus grandes momentos como Supernova y deseando recuperar esa atención como sea, incluso tratando de matar a Luffy en el coliseo. Al comienzo de Tres Rosa cuando Cavendish apareció, era un claro ejemplo de envidia. Si a personas soberbias se refiere, entonces la lista de personajes es bastante larga, y no es raro, pues la soberbia es el pecado capital considerado como el original y más serio de todos, siendo la fuente de la que derivan los otros pecados capitales. De nuevo tendríamos que hablar de Cavendish, debido a querer ser más importante o atractivo que los demás, pero la soberbia también se relaciona con el excesivo amor hacia uno mismo, hacia nuestro ego, por lo que yo creo que un personaje como Crocodile, que muchas veces infravaloraba a sus rivales, estaría relacionado con este pecado capital. Creo que Doflamingo también estaría relacionado con la soberbia, pues tenía una excesiva confianza en sí mismo, rozando la prepotencia. Bueno Nakamas, esos serían los 7 pecados capitales relacionados con personajes de One Piece. Espero que el vídeo os haya parecido interesante, y que escribáis en los comentarios a qué personajes relacionaríais vosotros con algún pecado capital. Recordad dejar un buen like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. 1